... Largaron la séptima competencia del premio Star Appeal FT. Sale a ser la delantera por afuera Star Appeal FT, segunda colocación para el competidor número 2, en la tercera ubicación corre el participante número 8, Nalanda, ahora lo hace en la tercera ubicación, el competidor número 9, Nirvana Rocket. Los competidores de esta séptima competencia transitan por mitad de codo y en la delantera lo hace por el interior de la pista, el número 2, en la tercera ubicación a su costado exterior, el número 14, estar a pie a la FT, tercera ubicación a dos cuerpos, corre el competidor número 10, come bien, cuarta ubicación más adentro, corre el participante número 9, Nirvana Rocket. Los competidores de esta séptima competencia se hace, se ingresó a la recta final. Pequeña ventaja del competidor número 14, estar a pie al FT sobre el competidor número 9, Nirvana Rocket, tercera ubicación para adentro, corre el competidor número 2, Penny Cheneri, últimos 350 metros para el disco, continúa la delantera número 14, estar a pie al FT, segunda colocación para adentro, corre el número 2, Penny Cheneri, tercera ubicación, corre el participante número 9, Nirvana Rocket, ahora se acerca rápidamente en la cuarta ubicación, el competidor número 5, el líder último 120 metros para el disco, por adentro el competidor número 2, Penny Cheneri, por el centro de la pista, el competidor número 9, pocos metros para el disco, gana el participante número 2, Penny Cheneri, segundo el 9, tercero el 5, cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!